muy buena gente les saluda rojan y estoy aquí con la finalidad de traer nuevo contenido al canal referente a lo que es el videojuego fortnite un videojuego que yo creo que ya la mayoría ha escuchado que viene marcando tendencia tal vez no guste a unos pero si gusta a muchos así que pues dije por qué no voy a hacerle también una probadita he estado jugando toda esta semana y me he estado divirtiendo y pasándome la pipa entonces pues he estado viendo que por ahí hay bastantos desafíos he comenzado con algunos así que tenerme paciencia que mi idea es traerlos casi todos los desafíos al canal todos los que pueda hacer por lo menos hay los que están bastante complicados como hay otros que me hagan que supuestamente son difíciles pero no me ha costado hacerlos entonces en este momento lo que pienso traer es lo de las llamas es un desafío también que se marca allí ya un poco antiguito pero de pronto para los que no iniciamos nos cuesta al principio mucho ya que no se encuentra tan fácilmente en mapas de la temporada 5 en donde digamos se puede encontrar este tipo de bichos también aclarar de que las llamas de suministros como le llaman prácticamente son aleatorias o sea se dice no lo he podido comprobar pero se dice que cae tres en todo el escenario entre esas tres de forma aleatoria pero está a la teoría edad también no es únicamente en la posición o sea no es únicamente en la caída también es en la posición entonces los mapas de pronto pueden mostrar lo que es una aproximación de donde pueden caer estas llamas es por eso que yo también le metí de muchas horas junto a una compañera de juego que se llama gane para poder digamos encontrar más o menos una base mi base de la temporada 5 de este desafío de encontrar la llama entonces también encontramos lo que fue a ver una parte en donde yo no creo que sea una casualidad porque tanto ella como yo lo hemos llegado a encontrarla no la misma bueno más o menos en la misma posición una llama están muy cerca de las dos prácticamente en las mismas posiciones entonces no es casualidad que ella lo intenta una vez y le haya caído lamentablemente no estaba grabando así que no pudo hacer una captura pero yo sí estaba grabando y en el momento que caí volvió a salirme también una llama un poquito digamos más hacia el norte o hacia el sur pero estaba sobre la misma posición entonces yo considero que ésta podría ser una posición muy común de la caída de esa llama en esta temporada así que pues nada gente vamos a empezar con el vídeo espero de que les guste todo y les que les sea de bastante utilidad y 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!